Yo tengo que hablar de este asunto, yo no conozco ni a la Mari Pulido ni a la Morena. Tengo entendido que una es cubana y la otra, no me acuerdo muy bien, perdónenme. Yo solamente sé que entre las afectadas estuvo mencionada Raisa Dominicana en Suiza. Y alguien aquí me confirmó de que ella eliminó su canal. Señores, yo les di consejos a Raisa de que no se estuviera juntando con la Dominicana, que se iba a salir en un lío. Bien se lo dije, y han salido a hablar una cantidad de gente, sobre todo las dominicanas que quieren subir. Las he visto con sus canales. Miren, yo muy sinceramente, yo no hago mucha relación así de... Porque es que no todo el mundo tiene el sentido del respeto. Y el sentido de saber hasta cuándo y cómo opinar. Supuestamente hay una de las youtubers, las que salieron involucradas, esta muchacha Raisa, que lucra. Pidiendo, estafando, engañando. No lo sé, yo solamente sé que Raisa es una chica muy buena, muy buenos videos. Me agradaba la muchacha. Raisa, si tú llegas a ver este video, por favor, mira, yo quiero que tú vuelvas a hacer tu canal. Yo sé que tú eres una buena muchacha. No vale la pena venir a destruir, Dios mío, todo tu video, eh. A mí me está doliendo. Caramba. Por favor, a las dominicanas donde quiera que estén, miren. Ese asunto de estar chismeando, porque ese es el problema con la mujer dominicana. La mujer dominicana es buena gente, pero es chimosa, Dios mío. No, son trabajadoras, pero son chimosas. Dejen de estar juntándose para chimear. Déjense de... Eviten. Pónganse para hacer sus canales, si tienen sus canales. Para demostrar lo bueno que ustedes tienen. Pero no estén involucrando a nadie. ¿A qué hora se dice esa muchacha involucrada en un lío ahora? Yo no conozco a las demás. Y muy sinceramente, después de ver que esa niña perdió su canal, no sé si yo quiera conocerla. Están todas hablando, están todas opinando. Metiendo la cuchara. Porque todas quieren opinar. El dominicano es así, desafortunadamente, para los que no saben. El dominicano tiene que un plato de saberlo todo. Se lo sabe todo. Y no se lo sabe nada. Lo único que saben es buscársela. Para los que no entienden, buscársela es ingeniársela. Ver la manera de cómo sobrevivir. Algunos de manera debida, otros de manera inapropiada. Algunos con mezcla de todo. Y bueno, desafortunadamente, Raja, que es una buena muchacha, trabajadora, amable, sincera. Por estar de amable con... Vaya, usted sabe con qué boca jaeva. Ha sonado hasta en canales de YouTube. De comentarios, de crítica. Y a mí me está doliando. Porque, inclusive, con el asunto del canal, ella estaba ayudando a su madre. Para quienes no saben... Bueno, lo que es donde yo estoy es la región norte de Ocibao. Santiago viene siendo como el corazón de la región norte de Ocibao. Hay una ciudad más al norte. Es por acá. Para acá. Que se llama Puerto Plata. La cual tiene costa, tiene playa. Y es el Atlántico. El Océano Atlántico pasa por ahí. Entonces le dicen la novia del Atlántico. Puerto Plata. Por eso es que ustedes van a ver que ella es una morenita. Porque ella es de zona costera. Con una madre muy sencilla, muy humilde, trabajadora. Y ella, gracias a los videos de YouTube, estaba haciéndole su casita a su madre. Señores. Señores. Ustedes no se imaginan lo que me ha dolido a mí. Yo descubrí esa niña hace poco porque alguien me vino y me la sugirió y yo la compartí. Y ahora estamos sin nada. Por eso es que cuando yo hago recomendación por lo general de un YouTuber, es un YouTuber que tiene buen discernimiento. Y no son gente de hacer coro para chimiar. No. Y me ha doliado lo de Raisa. Pero bien se lo dije. No te junte con Dominicana que va a salir un lío. Se juntó con alguna por ahí por las redes sociales. Mi gente, discúlpeme, pero es que me siento mal con esto. Ojalá y Raisa vea mi video o alguien acercándonos a Raisa y... Vuelve, mira, vuelve. Pero esta vez, evítate los coros con las mujeres dominicanas. Te quiero muchísimo. Síguese una persona amable, síguese una persona sencilla. Pero por favor, evítame los coros. Te quiero mucho, niña.